Noticias de Venezuela y el mundo de última hora. Una fuerte manifestación fue lo que ocurrió en el día de hoy. Los médicos se lanzaron a las calles. El régimen intentó detener esta manifestación enviando a los colectivos. Y ya todos sabemos que este grupo, que es llamado también grupo de exterminio y grupo de control por parte de la dictadura, se está desapareciendo porque a Nicolás Maduro lo están dejando solo. Los pocos que quedaron trataron de detener las protestas de los médicos del día de hoy, de los trabajadores de la salud en Caracas, exigiendo la dosis anti COVID. Señores, no cabe duda que lo que estaba diciendo Delsi Rodríguez, la dictadura lo haga realidad. Quieren vender las vacunas para el COVID-19 en Venezuela, para contrarrestarlo. Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar nuestro canal. Antes de iniciar con las noticias, te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo video. Deja tus comentarios, comparte y dale like. Es de mucha ayuda para nosotros. Hay una picada respuesta de José Brito al chavista Julio León por ataques a Luis Parra. A ver si tienes y utilizó una palabra, mencionó la palabra bolas, para decírselo a Tarek William Saab. Ya ustedes saben, a ver si tiene esa palabra que le acabamos de decir. Pero, ¿cuál es el conflicto que hay dentro del chavismo con el chavista Luis Parra, José Brito y el chavista Julio León Heredia? Que esto es como le estarían pagando a Nicolás Maduro. Maduro debe de abrir los ojos, si me río un poco, porque se puso a contar con Luis Parra y José Brito. Y él debe de entender que los alacranes, si traicionan de una forma a un equipo opositor, que ellos se hacían llamar, también van a traicionar al régimen. Ahora están atacando a Julio León. Y porque Julio León cuestionó el problema que ocurrió con Luis Adrián Duque y Luis Parra ahora sale con estos ataques. Hay un fuerte conflicto dentro del chavismo. Se están separando, se están dividiendo. Está cayendo el régimen de Nicolás Maduro. A quien ahora hay que tener en la observación de la oposición es a Luisa Ortega Díaz, que ella aseguró que está viviendo con el dinero que produce de su trabajo y que no ha recibido ningún subsidio ni de Guaidó ni del gobierno interino de Venezuela. Y por eso Luisa Ortega Díaz, ella está diciendo que va a votar en las próximas elecciones. Luisa Ortega Díaz está 100% segura que va a participar en las elecciones del régimen de Nicolás Maduro y está invitando a los opositores a participar. Ella parece que está disgustada con la oposición, con el gobierno interino, porque no le están dando dinero para que ella sobreviva. Así le paga, como han dicho, Satanás a quien le sirve. Que el Señor lo reprenda. Iniciamos con las noticias más relevantes de Venezuela y el mundo de última hora. Con carteles y mensajes en sus tapabocas, los trabajadores de la salud y la sociedad civil se congregaron este sábado frente a la sede del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en Caracas para exigir la entrada de las vacunas contra el COVID-19. Muchos trabajadores sanitarios no han recibido la vacuna. No es justo que el sector político de la administración del señor Nicolás Maduro haya reconocido haber sido vacunado mientras hay enfermeros o médicos luchando contra el virus en un hospital y no han recibido la inmunización, dijo AF Ana Rosario Contreras, presidenta del Colegio de Enfermeras de Caracas. Esperemos que a Ana Contreras no le ocurra nada y el régimen no intente desaparecerla por estar denunciando esta necesidad del sentir y de una responsabilidad que deben de cumplir tanto la oposición como este equipo de la dictadura para que los médicos sean vacunados y no han logrado ponerse de acuerdo. Algunos de los manifestantes usaron mascarillas en las que se leía la frase vacunas ya y crearon consignas contra el régimen venezolano al que acusan de no tener plan de vacunación en marcha. Cambiando de noticia, en un presunto audio filtrado en las redes sociales, el gobernador chavista del estado Yaracuy, Julio León Heredia, cuestionó al diputado de la Asamblea Nacional AN del régimen, Luis Parra. Además, manifestó su apoyo al alcalde del municipio Sufre, de la mencionada entidad regional Luis Adrián Duque, quien generó polémica por marcar las casas habitadas por personas contagiadas con COVID-19. Fuerte conflicto interno en el chavismo. Asimismo, amenazó al parlamentario investigado por la Asamblea Nacional Electra en el año 2015 y liderada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, de presentar presuntas pruebas de sus vínculos con actos de corrupción. O te pones a trabajar por Yaracuy, o te pones a trabajar por Yaracuy. Luis Parra, ya que lo lograste, tú diputado fraudulentamente, desde el punto de vista ético, ponte a trabajar por Yaracuy. Ahorita es que te la quieres tirar en una posición distinta, pero tú eres parte de Juanito Alimaña y la banda de los que acompaña. O sea que tú también eres Luis Parra Alimaña con tu bandita que te acompaña aquí en Yaracuy. Terrible golpe para Luis Parra, reconocido por este chavista heredia que no quiere saber de él. Está bueno que le pase por traicionar a la oposición y ponerse del lado del régimen. Luis Parra y José Brito no son muy bien vistos por la dictadura de Nicolás Maduro o por algunos dirigentes. Cambiando de noticia, Luis Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, así la llaman algunos medios, afirmó que los recursos económicos que obtiene para mantenerse en el extranjero son producto de su trabajo. En declaraciones realizadas en una entrevista concedida a Primicias 24, Ortega Díaz negó que reciba algún tipo de producto o de subsidio por parte del gobierno interino de Juan Guaidó o el ejecutivo de Colombia, donde reside tras dejar el país por desacuerdos con el régimen de Nicolás Maduro. Aparentemente, Luis Ortega Díaz estaría buscando el agrado de la dictadura porque está haciendo un llamado de participación en las elecciones y ahora revela que no ha recibido ni un peso, ni un centavo, ni un bolívar, ni un dólar por parte del gobierno encargado de Venezuela. Luis Ortega estaría desesperada. El país donde resido me acogió y aquí he podido establecerme y hoy vivo de mi profesión, de lo que produce mi trabajo, afirmó. Añadió que en la vecina nación realizada ciertas actividades de carácter académico y también ofrece asesoría jurídica a las personas. Compárate, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!